Situado cerca de Tiwanaku, en Bolivia, a casi 4.000 metros de altura, nos encontramos con Pumapunku, uno de los sitios arqueológicos más intrigantes del planeta. Está formado por grandes bloques que pueden llegar a los 8 metros de altura, siendo los más pesados de más de 100 toneladas. Este complejo se encuentra dentro de un sitio arqueológico más grande conocido como Tiwanaku, de la cual hablaremos en otro video. Pumapunku significa Puerta del Puma, y algunos investigadores creen que fue construido por culturas preincaicas alrededor del 300 y 1000 a.C., ya que se logró realizar prueba de carbono 14 a restos orgánicos encontrados en la zona. Aunque esto no sería suficiente evidencia para confirmar la antigüedad real del complejo, por lo que aún no ha sido posible dar una adaptación precisa. Una de las cosas más intrigantes de Pumapunku, son los bloques de granito esparcidos por todo el lugar, como si un gran cataclismo hubiera arrasado con gran parte del complejo. Sin embargo, podemos ver algunos bloques bien colocados, por lo que se descartaría una fuerte explosión. Podemos observar que los bloques en forma de H son muy similares, los cuales están colocados en una forma secuencial como si se hubiese utilizado algún tipo de artefacto industrial para realizar los perfectos cortes en cada bloque, cortes que incluso forman ángulos exactos de 90 grados. Estos en algunos casos forman una especie de cruz profunda que al parecer servía para que los bloques se logren ensamblar como un rompecabezas, aunque realmente no se sabe de qué forma, pues a pesar de que lo han intentado actualmente computadoras con programas en 3D, al tratar de ensamblar estas piezas de bloques, hay partes que no se lograban ensamblar. Entre los bloques se tiene una especie de orificio en el que al parecer iban unas grapas, supuestamente de cobre, que se utilizaría para fijar bien la unión entre bloques. Ciertos bloques tienen pequeños agujeros profundos como si hubiesen sido taladrados, pero de una forma tan perfecta que parece imposible para este tiempo. Incluso se llegaron a analizar estas perforaciones existentes en estos bloques a nivel microscópico, encontrándose con la sorpresa de que sus superficies o trazos están tan lisas que parecen haberse cortado con láser. Sin embargo, lo más curioso es que hasta el día de hoy no se ha encontrado ni una sola arma agrícola que se haya utilizado para la construcción de estas estructuras. Una de las ideas que se tenía acerca de su posible construcción es que trasladaron los pesados bloques por medio de rodillos de tronco de madera talada, lo cual sería un hecho casi imposible, ya que al estar a casi 4.000 metros de altura, se sabe que no hay y ni hubo árboles en la zona. Pero esta no sería la única teoría, pues hay otra con mayor probabilidad. Esta sería la técnica de Arikat, implementada por los egipcios, lo cual es algo creado a través de una mezcla de más de dos compuestos dentro de unos moldes, los cuales dentro de varios días se solidificaban. Esto permitiría construir tales estructuras con mayor facilidad y se eliminaría la opción de transporte de los bloques. En el Museo de Louvre, en Francia, podemos encontrar los textos de una antigua piedra llamada Estela de Irtisén, de unos 4.000 años de antigüedad. Fue escrita por un artesano de la casa sacerdotal de nombre Irtisén. Aquí el científico francés Joseph Davidovitz, experto en geopolímeros y quien traduciría este texto, afirma que en un segmento de este, el artesano Irtisén dijo tener el conocimiento para fabricar estatuas de piedra mezclando ciertos materiales en moldes, los cuales finalmente se endurecerían como una piedra. Davidovitz visitaría también la roca conocida como Estela del Hambre, ubicada en la isla de Segel. Aquí el científico confirmaría y redescubriría la técnica para fundir bloques de piedra, técnica descubierta por Imhotep, según nos cuentan los jerolíficos escritos en la Estela del Hambre, y que le permitiría construir la gran pirámide escalonada en Saqqara. Eso no sería del todo descabellado, ya que Imhotep es conocido como un alquimista, sacerdote y arquitecto del faraón Soser en la Tercera Dinastía. Según Davidovitz, esta técnica se traduciría con el nombre de Arikat. En el año 2018, Davidovitz expuso en sus últimos estudios científicos sobre Tiabonaco, donde mostró que al ver los compuestos de los bloques de rocas volcánicas que se encontraban ahí, no eran de origen natural. Esto vendría de la cultura huanca, una civilización pre-incaica que tenía la gran habilidad de fabricar objetos de piedra, y que según estas investigaciones, indicarían que ellos no utilizaron herramientas para elaborar los objetos de piedra, sino más bien una disolución química para su elaboración. Incluso mostró en la conferencia una réplica blanca de un bloque de arenisca roja y también una réplica blanca de un bloque de andesita volcánica, que se hizo en el laboratorio con fórmulas de productos químicos modernos. Sacsayhuaman, ubicada en Cusco, Perú, es uno de los lugares donde podemos apreciar claramente la posible aplicación de esta técnica de moldear la piedra. Una gran construcción a partir de bloques de piedra perfectamente encajados entre sí como piezas de rompecabezas. Entonces, es posible que los incas hayan heredado este conocimiento, implementándolo en sus construcciones, no solamente en Sacsayhuaman, sino también en otras construcciones como Coricancha y Hoyaitaytambo también en Cusco. Los pobladores de la zona cuentan que los incas conocían y utilizaban un líquido que provenía de un tipo de planta nativa, el cual podía derretir una roca, lo que les permitiría a los incas poder moldearla para luego volverse a solidificar. El famoso explorador inglés Percy Fawcett, quien desapareció en Brasil en 1925 buscando el dorado, confesó en una de sus obras que cuando se encontraba trabajando en un campamento minero en Perú, le comentó a un lugareño de la zona que los pájaros tenían suerte al encontrar agujeros en la roca para que puedan hacer sus nidos, en lo que el lugareño le respondió que los agujeros lo hacían los mismos pájaros, afirmándole que él mismo había visto cómo llevaban una hoja con el pico dejándole encima de una roca, y que pasado el tiempo esa zona empezaba a hundirse y formándose un hueco. Percy Fawcett afirmaría también en su obra que presenció el momento en el que un minero norteamericano encontró un recipiente que contenía un líquido espeso y que al sacar el tapón por accidente derramaron el líquido sobre una roca, la que justamente al cabo de unos minutos se ablandaría como si fuera cemento fresco, para que finalmente luego de unos minutos más tarde vuelva a solidificarse. De ser esto así, como realizaron las construcciones en el antiguo Egipto o en civilizaciones preincaicas como los huanca, nos queda la gran interrogante de dónde obtuvieron tal conocimiento.